La sociedad, el sistema, las instituciones de poder, la media, las leyes, todos nos dicen lo mismo. Tienes que encontrar validación de los demás para poder hacer algo en la vida. Pero yo te digo esto, my friend. Tú no necesitas validación de nadie para hacer lo que tú deseas en la vida. De nadie. Bienvenido a la podcast de Mastermind. Bienvenidos al Mastermind Podcast Challenge, episodio número 25. Un episodio muy importante, un pensamiento simple, súper simple y va a ser súper cortito. No te voy a quitar mucho tiempo hoy. No busques aprobación de nadie. No busques validación de nadie. Cada vez que quieras hacer algo en la vida, ¿ok? Es un error pretender que los demás tienen que aceptar nuestras ideas, que los demás tienen que aceptar la manera en cómo hacemos las cosas, nuestra visión, nuestro propósito y cómo nos queremos mover. Nadie tiene que aceptar nada, nadie tiene que validar nada, nadie te tiene que aplaudir. Si vas a hacer algo, hazlo por ti, my friend, hazlo por ti. Por tu propia fuerza, por tus propios cojones o por tus propios ovarios. Nadie está aplaudiéndote en el público, nadie está celebrando tus victorias, nadie está pendiente a lo que tú haces, nadie, eres tú con tú, my friend. Nadie necesita validar si tú quieres mudarte de país, tú, saca un pasaje, muñequito, muñequita, y te mudas, punto, punto. Nadie tiene que aprobar, nadie tiene que validar, nadie, no tu my, no tu pai, independízate ya, mi hermano, independízate ya, mi hermana. Y tú puedes tener 60 años y todavía ser un dependiente. Independízate de pensamiento y de espíritu de todas las instituciones, incluyendo tu familia, que te esclavicen. Tú eres un alma libre, my friend, tú viniste a bailar en libertad, y tú no puedes seguir siendo un esclavo, you see, una esclava, mi hermana. Independízate primero de pensamiento y después de cuerpo, de todas las instituciones. Tú no necesitas validación de nadie, aprobación de nadie, no del pastor de la iglesia, no de tu profesor, no de tu maestro, de la high, no de tu jefe, de nadie, de nadie. Lleno de tu suegra, de nadie. ¿Tú quieres comenzar a vender pasteles? Mi hermano, ponte a hacer esos pasteles, my friend. Invítame para allá, que yo voy a comer esos pasteles. Véndelos, no necesitas que tu suegra te los apruebe. No necesitas que tu mamá te aplauda que va a emprender una venta de pasteles. Tú, lo fucking haces. Tú, chamaquito que me estás escuchando, chamaquita que me estás escuchando, quieres comenzar a grabarte jugando videojuegos, a ser un gamer. No busques aprobación de nadie. Si te van a botar de tu casa, mi hermano, si te van a botar de tu casa, bueno, pues yo tú espero por lo menos hasta los 18 y luego persigo mis sueños con ferocidad. Una vez puedas salirte de ese mundo tóxico donde tú vives, que no te dejan perseguir tu sueño, corre a la selva, amigo. Corre a la selva, amiga. Y allá vas a encontrar un ángel y vas a volar. You see? Vas a volar. Si te quedas en ese nido, si te quedas en ese hueco donde estás metido, mi hermano, vas a ser un esclavo el resto de tu vida. Punto. No hay otra manera. No hay break. Tan pronto cumpla los 18 años, busca la manera de independizarte, hay muchas maneras de hacerlo y crea tu gaming industry, crea tu propia empresa de juego y conviértete en el mejor gamer que existe en el mercado. No necesitan la validación ni el aplauso, ni necesitan que mami te grite, estoy orgulloso de ti, bebé, ni que papi que te diga, ese es mi nene. No, no necesitas que tu profesor te diga, yo siempre creí en ti, ni tu jefe te diga, diablo, mano, yo sabía que era el mejor empleado, el líder de este equipo. No necesitas nada de eso. Tú lo que necesitas es un deseo, una ejecución y una determinación. Punto. Tú con tú. Tú con tú. Tú con tú. Tú con tú. Si los aplausos llegan, bien, y si no, también. Si la validación, si la aprobación llega por los demás, por tus amigos que emprendiste ese proyecto que nadie creía, porque te metiste a la música, porque te metiste a comediante. Si lo aprueban al final, bien. Si tu pareja lo aprobó al final, bien. Si es tu sueño, si es tu verdadero sueño, no necesitas aprobación de nadie, ni de tu pareja. Porque si es realmente una pareja que vale la pena, esa pareja te va a apoyar que tú persigas el verdadero sueño. Porque si ella no te apoya o él no te apoya, mi hermana, ese no es tu verdadera pareja. Ese es simplemente un tóxico. Y tú menos necesitas la aprobación de un tóxico. Lo que debería es, volvemos a lo mismo, correr hacia el bosque, my friend. Ahí vas a encontrar un ángel y vas a volar. Vas a ser libre. Es una metáfora, mi hermano. Es una metáfora, mi hermana. Lo que quiero que te lleves de este episodio del Mastermind Podcast. Que no importa lo que estés pensando, qué proyecto quieras emprender, qué camino, qué viaje quieres hacer, a quién le quieres proponer matrimonio, si te quieres cambiar de trabajo, en qué quieres trabajar, cuál tú quieres que sea tu carrera. No importa lo que tú quieras hacer, mi hermano. No miras hacia el lado, no le preguntes a nadie. Hazlo. Si eso es lo que te llama el espíritu. Si eso es lo que gritan las profundidades de tu corazón. Corre hacia el bosque, my friend. Corre hacia el bosque. Ahí hay un ángel y vas a aprender a volar. No hay otra manera. Comparte este podcast con alguien que le pueda sacar provecho. Alguien que no necesita la aprobación y la validación de nadie para ser él o ella y lograr lo que quiere él o ella. Búscame en las redes sociales como Derek Israel Oficial, en Facebook, YouTube, Derek Israel Oficial, en Instagram, todo juntito, Twitter, Derek Israel TW y Snapchat, Derek Israel SC. Y finalmente te dejo con esto, amigo mío, amiga mía. Haz lo que tu corazón te llama, mi hermano, mi hermana. No hay ningún quote que te pueda inspirar a hacer eso. Toma, que te mire al espejo y cada vez que te mire al espejo, te pregunte. Yo me respeto, yo me amo, yo me valoro. Y si la respuesta es no, posiblemente vas a necesitar validación de los demás. Pero si la respuesta es sí, cada vez que te mires al espejo, es un recordatorio, mi hermano, que tú eres grande y que tú puedes lograr lo que se te dé la fucking gana y que tú no necesitas la aprobación y los aplausos de nadie para conquistar el mundo, my friend. Te veo la próxima. ¡Suscríbete al canal!